Me siento pésima. Soy yo la que provoqué todo esto. Tengo que decírselo a Maximiliano. Ay, Carmen, quieres destruir todo nuestro juego. ¿Qué le vas a decir a Max? A ver, ¿que cortaste la luz para esconder a Mariana de Catalina? Pero es que no puedo dejar que Maximiliano piense que fue Luis Felipe el que le echó a perder su fiesta. Yo que tú me quedaba callada. Es terrible que esos dos estén tan peleados. Sí, es terrible porque son hermanos, Carmen. Pero mira, esta pelea ocurrió en el momento preciso. Si Max y Felipe rompen relaciones, todo será mucho más fácil para Mariana. Mariana podrá salir con los dos sin el menor riesgo de que ellos intercambien ideas y sin el menor riesgo de que ellos sepan que están saliendo con la misma mujer. Nadie sabe cómo eres si quieres trato de adivinar un extravagante profesional, No te voy a seducir cuando saques tu careta, seguro que el amor te va a trapar. ¡Cáritas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar! ¡Cáritas tramposas, trampas peligrosas, peligro fácil de conquistar! ¡Cáritas trampas, cigaretas! ¡Cáritas trampas, cigaretas! Cuando saques tu careta Seguro que el amor te va a trazar Caretas tramposas, trampas peligrosas Peligro fácil de conquistar Me gustas, me tratas Retira nomás, Lucy ¿Qué pasa, Catalina? Me dijeron que era urgente No tiene buena cara hoy día Es que dormí muy mal Mejor dicho, no dormí nada Cuéntame, ¿qué te pasó? Anoche terminé con Felipe Después de las cosas que dijiste Ya no voy a insistir más Yo no quiero seguir sufriendo Y yo que tenía puesta toda mi fe en ustedes dos Pero tu hijo Felipe nunca se va a enamorar De nadie A él lo que le gusta es juzgar con los sentimientos de los demás Carmen Yo vine a hablar contigo porque Yo quisiera alejarme de acá Quizás lejos de Santiago Puedo yo olvidar a Felipe ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es una estupenda solución? ¿Qué te parece un viaje a Nueva York? ¿Qué te parece dos meses en Nueva York A cuenta del Mall de las Artes? Vas a ser nuestra mujer símbolo en Nueva York ¿Verdad? Claro Te vas a poder dedicar a las relaciones públicas A cambiarte lucas A estudiar Algo que sé yo Carmen Eres como una mamá para mí A mí debieran elegirme la madre del año Es que Es que Es una mujer fantástica Enigmática ¿Sabes? Es una mujer Álvaro Es una mujer Te juro que De miedo Oye pero ¿En qué momento Felipe? Si estuviste todo el rato con Marcela y Catalina ahí Ah a propósito Casi se armó la gran noche ya todas ¿En serio? ¿Fue un momento tan mágico? ¿Cómo explicaste? ¿Sabes? Yo normalmente esperaba ver a Dori Pero apareció ella Dori, Dori, Dori ¿Pero qué tiene que ver la Dori en esto? No es Lo que pasa es que necesitamos de juntarnos ahí en el fondo de la casa Y yo estaba esperando Ah y en ese momento fue cuando se cortó la luz El apagón Claro El apagón Oye tu hermano casi te mata Estaba loco Entonces yo estaba esperando ahí Y Y de repente Queda como una luz Fíjate Como una luz tenue Y era Y era un candelabro Un candelabro Y en vez de la Dori Se aparece Como aquí El tremendo Pero tú la habías visto dentro No, nunca Jamás Pero si sabes Tuve la sensación de que De que la conocía toda la vida Y ahí empezamos a conversar Suave Después nos miramos Y de repente ya no aguanté más Y la besé Oye las cosas que te pasan a ti Tenés mucha suerte viejito Mucha suerte En realidad nos fue un beso Que fue como una Una atracción Gracias a ti Algo como Caliente Por dentro Y después ya Desapareció Así fue Oye ¿Estáis seguro? Porque estáis Bien doblados Noche ¿Eh? Sí ¿Te habéis tomado Ojalá con los maceteros ¿Te habéis tomado? Estáis muy doblados No, ¿no? Oye, si no está tanto ¿No? Mira, si hasta me acuerdo Su nombre A ver, ¿cómo se llamaba? Mariana 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 Te juro que te voy a encontrar Mariana Es que después que tú te fuiste De las fiestas Hacen una tremenda pelea Entre Maximiliano y Luis Felipe No Sí Max creyó que lo apagón Había sido una broma de Felipe Oye Y se puso furioso Le pegó un tremendo empujón ¿Max empujó a Felipe? No lo creo Sí Yo nunca había visto así a Max Mariana, por Dios Por supuesto Están peleados a muerte No quieren verse ni en pintura Están con las relaciones Absolutamente cortadas ¿Pero qué espanto? Bueno, ni tanto Porque a ti te facilitan las cosas, Mariana Porque si no se hablan No van a poder conversar de ti Claro Y así Vas a poder salir Con los dos sin que se te crucen Es la mejor manera de comparar a dos hombres ¿No te parece, Mariana? ¿Ah? Sí ¿Tienes alguna duda? No, no No, ninguna Le será en vía Ahora lo que importa es seguir adelante Eso Sí, me gusta A ver Si yo desde el primer día te di supe Que tú tenías carácter para llegar muy lejos ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Bueno, te vas a encontrar casualmente con Luis Felipe ¿Y dónde? Ah, no tienes ¿Y por qué no? Es Maximiliano Te va a pedir tus disculpas por lo de anoche Y te va a pedir que salgas con él ¿Y cómo sabe que es Max? Conozco bien a mis hijos Mami, nosotros con la María José Vamos a dar una vuelta al centro, ¿ya? Oye, ¿sabes lo que me contaron? Que uno puede ir a la feria del disco Y se pueden escuchar todos los cassettes que quiera Pero gratis ¿En serio? ¿En serio? Sí, te lo juro Oye, oye, oye ¿Van a dejar todo tirado encima de la mesa? ¿Por qué no le ayudan un poco a su madre? Por lo menos laven sus tazas No, déjalas tranquilas Si yo puedo hacerlo No, no te preocupes mamá Nosotras lavamos, ¿cierto? Sí ¿Y no vas a comer nada? No tengo hambre ¿Pero cómo no vas a tener hambre Si tú siempre has tenido tan buen apetito? Bueno, pero sucede que no tengo hambre ¿Qué quieres? ¿Que coma la fuerza? Bueno, pero no te enojes Te encuentro preocupado Es por la plata, ¿verdad? No he conseguido nada Las ventas están cada día peor Marco, si... ¿Y si pudiéramos conseguir un préstamo? ¿Un préstamo? ¿Pero quién le va a prestar a un tipo como yo? A lo mejor... A lo mejor yo podría ¿Tú? ¿Tú? ¿Y eso qué es? Es un cheque Es un cheque que me dio la Mariana Me dijo que era un préstamo Y que se lo devolviéramos Apenas pudiera Olvídalo Cuando estuviéramos en condiciones... Mira, escúchame Cuando yo rompo con alguien, rompo de verdad Entiéndelo Marcos Marcos, por favor Por favor, acéptalo Hazlo... Hazlo por las niñas Por mí Por nosotros, Marcos Acéptalo, por favor Ya Tercera vez que suena el teléfono ¿Cómo sabe que es Max? No conoces a la Carmen Todavía no corta el cordón umbilical con sus hijos Si no me crees, atiende ¿Aló? ¿Aló? Mariana Hola, soy Max ¿Cómo estás, Max? Bien ¿Sabes qué? Quería disculparme por lo que pasó ayer Lo del apagón fue terrible Ni siquiera supe qué pasó contigo No, Max La fiesta estuvo estupenda Lo que pasa es que yo estaba un poquito cansada Por eso me fui más temprano En realidad fui yo la rota que no me despedí Hace rato que estoy tratando de llamar para ella Sí, es que salí a comprar pan Y cuando Y cuando volví estaba sonando el teléfono ¿Cuándo podemos vernos de nuevo? Me gustaría mostrarte una colección de arte colonial Ay, Max, imposible Voy saliendo para Viña Creo que voy a volver mañana Cuando llegue te llamo, ¿te parece? Sí, me encantaría De verdad Entonces espero tu llamada Adiós Adiós, Max ¡Oh! ¡Eres Max! Y se supone que yo ahora voy camino a Viña Pero estupendo, pues Así tenemos el día libre para Luis Felipe ¿Qué? Voy a comprar pan No puedo aceptar este cheque, Teresa Entiéndelo, por favor ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿A ti te parece muy normal Que una persona que acaba de recibirse de administradora de empresa Ande repartiendo millones así como así? Oye, perdóname si ella no anda repartiendo cheques Y esto es un préstamo Ese es dinero sucio Nadie se hace millonario de la noche a la mañana Oye, pero ¿de quién estás hablando tú? No tienes ningún derecho a hablar así de Mariana Ella está trabajando muy duro con la señora esta Carmen Maquina Bueno, mira, tengo razones de sobra Para pensar lo peor de tu hermanita Oye, tú eres un malagradecido Mira, no necesito su dinero ¿Sabes lo que voy a hacer con esto? Lo voy a romper ¡Marcos! ¡Suscríbete! 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 Le voy a traer otro cafecito, ¿ya? No, no, no ¿Por qué no? Si es la Marcela No, no es la Marcela La Antonia Te apuesto que es la Marcela Ya apostemos ¿Cuánto? Cinco Diez por lo menos Ya apostemos quince Quince que era Antonia Quince que era Marcela Aquí vamos Ya Antonia Oye, ¿por qué chame tan tanto con la puerta? Si puedes saber Hola, ¿cómo estoy? Dead Me debes quince Destruida ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú cómo me deciste? Sí, más o menos Pero después de un bañito Uno queda como nuevo ¿O no? Sí, total Mucho carneto Ah, va a ir con nosotros, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al Club de Aeromodelismo Que quiero probar los nuevos modelos que me llegaron No, ni loca Me quedaría o niña Yo lo único que quiero en realidad Es dormir Y vine solo a saber cómo estás O sea, para eso podría haberme llamado por teléfono ¿O no? No es lo mismo Hola ¿Vamos? Qué sorpresa Hola Oh, tiene un mal momento ¿Vas saliendo? Sí Hola, Álvaro ¿Pero puede ir con nosotros? ¿A dónde? Al Club de Aeromodelismo Muchas gracias, mi amor Pero, no, que debes juntarme con Leticia aquí Bueno, espérala acá Hola, Marcelita Hola, Carmen ¿Cómo estás? Hay torta en el refrigerador si quieres ¿Torta, mi amor? No podría comer nada después de la noche Lo único que tengo es sed En realidad nadie podría comer nada después de la noche Tengo bebidas heladas en el freezer Bueno Quédese en tu casa Ah, gracias ¿Cómo es esto, Luis Felipe? ¡Ay! Cuidado que la casa muerde Ya no se rían de mí, oye Yo conmigo Yo conmigo ¡Ay! 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 ¿Aló, Mariana? Hola, hablas con Carmen Mira, escúchame, estoy aquí En el departamento de Luis Felipe Sí, pues estoy sola La vente inmediatamente para acá Aquí te explico el plan Adiós Chao, mami Chao, mi amor Chao, mami Chao, linda Oye, oye ¿A dónde vas con esa facha tú? Esta falda me la compró mi mamá Esto es el colmo Teresa, ¿tú le compraste esa falda a la Virginia? Sí A ella le encantó y estaba súper barata Pero es absolutamente indecente Después cualquier tipo le pega un agarrón en la calle y tendría razón Mira, yo no tengo nada contra las faldas cortas Pero eso es una provocación A ver, niñita, ¿por qué no se va mejor? Miren que el papá está un poquito alterado Mira, Teresa Si tú crees que porque te conseguiste ese cheque con tu hermana vas a hacer lo que quieras en esta casa Estás muy equivocada, ¿me entiendes? Mira, Marcos Escúchame un momento, por favor Mira, yo hago todo lo posible para que esta casa funcione con un mínimo de normalidad Pero es inútil porque tú nunca estás conforme Si tú piensas que yo me conseguí este cheque para humillarte, estás muy equivocado Tómalo, ahí lo tienes, rompe, lo cómetelo, haz lo que quieras con él Hola ¿Cómo estás? Ay, qué increíble Es increíble, nada que ver con Max Max y Biliano y Luis Felipe son como las dos caras de una misma moneda Ay, Mariana, veo que viniste con el vestido adecuado Sí, tiene que ver con este ambiente Sí, mira, mira Qué entretenido Qué increíble Sí Familiarízate muy bien con este departamento porque es Luis Felipe en persona Y tienes que tener cuidado porque en cada rincón puede aparecer un aparato de televisión Pero eso es peligroso, ¿no? No, no te preocupes Yo revisé todos los rincones ¿Quieres conocer el dormitorio? ¿Sí? Ven, sígueme ¡Oh! No puedo creerlo, tiene una que tiene en la pieza Sí, pues aquí es donde reviven ¡Qué increíble! Es muy entretenido este departamento Y todo este portón, ¿eh? Mariana, te dije que tenías que tener mucho cuidado Sí, bueno, hay mucho cuidado especialmente con esta casa ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa? No sé, no tengo la memoria No sé, pero sí te aseguro que lo que hay aquí adentro no puede ser normal En este departamento todo es una caja de sorpresas Absolutamente todo Vamos Ahora tienes que irte, Mariana Sí Luis Felipe está en el club de aeromodelismo ¿Sabes dónde es? Sí, sí, ya lo conozco Mantente siempre distante Misterioso A Luis Felipe le encantan los misterios Para él vas a ser como una aparición ¿Quién será? A ver, ¿cómo es esto? ¡Riberto! ¿Quién es Roberto? Es el padre de Luis Felipe, lo que puede ver aquí ¡Anda por la escalera de servicio! ¡No! ¡Allá lo tienen! ¡Sí! Carmen, pero mira qué suerte la mía. Hola, ¿cómo estás? Reponiéndome de esa bárbara fiesta de ayer. ¿Y Felipe? No está, estoy sola. Esto no puedo creer. Sí. Pero qué suerte. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no nos habría resultado tan bien. No estoy tan segura porque yo me estoy yendo. No, pues mi amor, no podemos desperdiciar una ocasión así. Mira el ojito nuestro, este es el mejor lugar para vernos. Tú estás hablando en serio. Y así, cada vez que quieras verme, pasas a ver a Felipe, el mandar a avisarme y... Cero problema. Te noto con un entusiasmo que te desconocía, Roberto. Es que usted me estimula a buscarme. Sí, ¿eh? ¿Y hasta dónde piensas llegar con este jueguito? No hay ningún jueguito. No, claro, por supuesto, es una frescura. No, tampoco. ¿En serio? ¿En serio? Mirá qué situación interesante. Los padres se reúnen subreplicemente en la casa del hijo. Sumamente interesante. Y él le propone a ella una vuelta al pasado. Veo que este departamento no tiene misterios para ti. Ay, ¿quieres un whisky? ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Ay, tú conoces todo aquí, ¿eh? Yo no entiendo nada de estos aparatos modernos de Luis Felipe. Aparatos modernos, pero con música de nuestro tiempo. Divine. ¿Bailamos esta pieza? ¿Por qué no? I was so afraid to say I love you, remember when to remember to my surprise. Hola. Hola. ¿Se puede pasar ahora o no? Sí, ahora sí. ¿Tú pintaste eso? Sí, ¿te gusta? No, acá ha hecho mucha pintura y luz. De todas maneras, este rubel me parece lo más romántico que hay. ¿Y tú qué haces en la vida? ¿Vivo? ¿Te parece bastante? Depende de cómo se viva. ¿Tú ya viste una muestra anoche en la fiesta? Entonces tu vida es bastante divertida. Sí. Y yo quiero incorporarte a esa vida tan divertida. ¿Incorporarme? Sí. Oye, pero el descubrimiento de la Antonia y que no se te olvide más de eso, ¿ya? Me gustaste. Mucho. Mira, anoche pensé en ti hasta que me quedé dormida. Pues me quedé dormida. Soñé contigo. Me desperté hoy en la mañana. Seguí pensando en ti. Eso me lo pasa muy seguido. Así que dije, hoy voy a ver a Vitorio. Vitorio. Ese no es tu nombre, ¿verdad? No. ¿Y cuál es tu nombre? Víctor Briceño. Bueno, no tienes nada de italiano. El temperamento. Ah. Tuve suerte, ¿ah? Suerte, ¿por qué? Porque te pillé solito. Porque había alguien aquí anoche, ¿no? Me estaban esperando. ¿Y quién es ella? ¿Para qué quieres saber? Para mandar a asesinarla. ¿Ah, sí? ¿Te crees de la mafia? En la mafia no hay mujeres. Bueno, en todo caso no creo que importe mucho de ellos, ¿eh? No. En este momento no. Interesante, ¿eh? ¿Te parece? Me parece alucinante. Alucinante meterme con un pintor. Porque uno puede saber lo que es sin que diga nada, ¿me entiendes? No sé, se me imagina que tú eres como... Todo lo que tú eres está ahí en esos colores. Esa textura. ¿Tiene una cosa? ¿A ti no te parece un poco misterioso todo esto? Sí. Pero resulta que me encantan los misterios. Yo te voy a descubrir. Y si no es por tus pinturas, es por otra cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa? Por tus besos. En realidad no había nadie como tú en mis planes. Pero no me puedo negar. Tu viejo es último. Sí, yo tengo que cambiar de vida, como sea. Te apuesto que cuando salgáis del colegio todo va a cambiar. Sí, pero falta tanto. Ay, no falta nada. A mí la que me da pena es la María José. Como es más cabra chica, mi papá le ha lavado el cerebro. Eso no sale de ninguna parte. Del liceo a la casa y en la casa estudia todo el día. Démosle una manito, entonces. Mi papá cree que le está haciendo un bien, pero en realidad la ha convertido en una alatera. La próxima vez traerá contigo. Se lo pude convencerla para que me acompañara ahora. Lo único que quería era devolverse a la casa. Yo te apuesto que si le mostramos cosas entretenidas, ya cambia. No, al paso que va, la María José no va a encontrar ningún pololo. Y va a espantar a todos los gallos. Nosotros vamos a salvar a la María José. No, si no es tan fácil. Ella es muy cerrada. Presentémosle al Cristian. ¿A tu primo? Yo te apuesto que él la cambia. Otra vez plata, Cristian. Bueno, pero todo está tan caro vos, mi mamá. Sí, pero yo te di ayer dos mil pesos y eran para el fin de semana. ¿Dos mil pesos? ¿Sabés tú lo que son dos mil pesos? No me alcanza ni para ir al cine. Eres un cabro chico. Cabro chico y todo, igual tengo que invitar a salir a alguna niña. Estás abusando, Cristian. Ya, ¿sabés qué más? ¿Sabés qué más? Si no me querís dar plata, no me dis plata. Pero yo voy a llamar al papá y le voy a decir... Oye, no, 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 momentito. A tu padre no lo metas en nuestros asuntos, ¿eh? Tú con tu orgullo, ¿no? Y yo me jodo. ¿Sabés lo que voy a hacer, mamá? Voy a hablar con él y le voy a pedir una pensión para mí. ¿Aló? ¿Sí? ¿De parte de quién? ¿Quién es? Voy a ver si quiere contestar. Claro que quiero contestar, pásame el teléfono. Ese es el mononito tuyo. Oye, es un amigo. Ese es el que hace monito en los diarios. ¿A dónde te empiezas a comer, eh? Pásame el teléfono antes de que me enoje, pásamelo. Ya, 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 ya. Pero no quiero ponernos aquí, ¿eh? Bien, métete en tus cosas, ya. Y me desquejame tranquila, ¿oíste? Sí, claro, sí, claro. Bueno, ya, anda mi donito y saquen la cartera. ¿Aló, Eduardo? ¿Estás ahí todavía? No, no, no es nada, eh. Es cristián que es tan cabrón chico y se pone a chacotear cuando me llaman por teléfono. Esquisito tu almuerzo, ¿eh? Nadie habla y conserva como tú. ¿Te gustó la tuna? Y los palmitos y las aceitunas. Realmente vivir a tu lado es... extraordinario. Desde el punto de vista gastronómico, dices tú. Yo no sé cómo pude sobrevivir tantos años sin ti. Ah, un glotón. No me refiero solo a la comida. No, ¿a qué te refieres entonces? Tú eres perfecta en todo. ¿Sí? No, era eso lo que pensabas cuando... Bueno, pero es mejor no recordar cosas tristes del pasado. En realidad lo más importante ahora es el futuro. Eso. No, 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 Roberto, no. ¿Por qué no, mi amor? No, porque... Luis Felipe puede volver y no... Va, no le dejamos a tuna. Ah, no. Sí, no. Luis Felipe no puede pillar infragante y yo no quiero que me juzgue mal. Todavía te queda un poco de pacatería. Somos sus padres. No, 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 vámonos. Bueno, está bien. Bueno, como te dije, cuando quieras verme otra vez, pasa donde Felipe, me avisas que estás allá y yo vengo corriendo. Mira, en primer lugar yo nunca te voy a llamar por teléfono, ni menos te voy a mandar recados. Pero, ¿por qué? Porque tú eres un hombre casado, pues, Roberto. Sí, está bien. Pero antes de ser un hombre casado, soy un hombre enamorado de mi primera mujer. ¿Cierto? Cierto. Lo descubriste un poco tarde. Pero lo descubrí. Viste, Luis Felipe nos pilló. ¡Boris! Yo sé que fue para lo único que quiere es que estemos bien. ¿Por qué Virginia hace siempre lo que quiere? ¿Tú crees realmente eso? Mira, yo no peleo con él y siempre es cariñoso conmigo. Bueno, es lógico que quiera que estudiemos. Y yo lo doy en el gusto. En cambio, a la Virginia le importa un pito el colegio. Yo no ando en moto, no hago dedos y no me pongo en las minas de la Virginia. Es que tú tienes un temperamento tan diferente al de tu hermana. ¿Sabes lo que pasa? Que a la Virginia le gusta provocar a mi papá. En serio, ella no se da cuenta que el papá quiere que seamos como tú. ¿Como yo? Sí, como tú. O sea, distinta de la tía Mariana. Bueno, yo creo que tienen razón. Yo prefiero ser como tú que como la tía. Mamá, tú eres más feliz. Tienes marido, hija. La tía la verdad es que no tiene nada. ¡Tienes marido, hija. No, yo creo que nadie me pongo en la tía. ¡Tienes marido, hija! Lo que sea. No, yo creo que nadie me pongo en la tía. ¡Tienes marido! Pensé que era solo fantasía A lo mejor lo soy Es que esa noche con la luz de las velas y todo lo demás ¿Y quién te garantiza que exista? El hecho que te estoy tocando ahora No te lo hayas equivocado de casa, Doris No, no, señora Carmen Lo que pasa es que yo vine a ayudar a don Felipe ¿Ayudarlo a qué? A ayudarlo, a preparar unas cosas por una fiesta que va a tener la noche ¿Maximiliano sabe esto? La verdad, señora Carmen, que no Tú sabrás lo que pasó ayer en la casa de Maximiliano A mi hijo no le va a gustar nada saber que tú le estabas ayudando a Luis Felipe Sí, señora Carmen, pero no tiene para qué saberlo Pero todavía pues, Doris Haciendo cosas escondidas Pero señora Carmen, ¿cuál es el problema? Si yo hago lo que tengo que hacer y me voy al tiro Hasta luego Hasta luego Hasta luego, no, Roberto Saluda a la señora Fernanda Vamos, Roberto Sí, vamos Ya está, me acuerdo de cómo te llamas Mariana ¿Y tú? ¿Felipe? Sí ¿Pero quién eres tú, Aden? ¿Cómo es que estás siempre en los lugares donde yo estoy? Oye, ¿no será al revés? ¿No será que tú estás siempre en los lugares donde yo estoy? No Porque cuando te conocí estabas en la casa de mi hermano Pero yo no sabía que Max era tu hermano ¿Lo ves? Bueno, medio hermano De parte de mi madre ¿Y qué estabas haciendo tú ahí en esa casa? En la fiesta Fui con unos amigos Pero de repente ¿Te acuerdas que se cortó la luz? Entonces alguien me pasó un candelabro Yo salí para afuera a la aventura Y apareciste Fue un momento tan lindo Creo que nunca voy a poder olvidarlo Sí, pero yo me fui porque A mí no me gusta mucho la oscuridad en realidad Me gusta la luz El sol Y ahora hay sol ¿Y tú estás aquí? Pero yo no sabía que te iba a encontrar aquí ¿Ah, no? No ¿O crees que te ando persiguiendo? Es que es mucha la coincidencia, ¿no? Bueno, sí, es cierto ¿Y qué estás haciendo tú aquí? A ver A mí me encanta el aromodelismo ¿Verdad? Es verdad ¿En serio? Verdad, me encanta ¿En serio? Sí ¿Qué es que...? ¿Qué era, eh? No te preocupes Si falta mucho para la noche Sí, es que tengo un compromiso ¿Y si de aquí tienes un compromiso? ¿Lo tenés conmigo? Vale Me voy ¿Y dónde va a ser nuestro próximo encuentro? No sé Dejemos que los astros decidan Eso, buena idea Nos vemos ¿Sabes qué? No quiero que te escapes nuevamente Felipe, tengo un compromiso Ah, mentira Es verdad No te creo No te creo Tú no me entiendes No es verdad No es verdad Anúlalo, anúlalo entonces No, no puedo No puedes No puedes porque no tienes ningún compromiso Sí, no No, lo único que tú quieres es quedarte contigo No me entras ¿Sí o no? Por favor Hola No, yo tengo auto Pero es muy insoportable Sí, pero que a veces, mira Yo puedo ser muy insoportable Bueno, ¿y cómo hacemos tu hermana? María José ¿Y qué piensan hacer? Invitarla a que salga con nosotros Sí, ¿por qué no? Hola Gonzalo Hola tía Hola ¿Homorzaron? Sí, no se preocupe Gracias Bueno, ¿y a dónde la podríamos llevar? A bailar Ay no, se te ocurre, se espanta ¿Y por qué se va a espantar? Bueno, porque ella es media especial Bueno, pero a mí me gustan las mujeres especiales Tenemos problemas, Leticia Ay, más problemas hay, Carmen Yo pensé que ya los habíamos solucionado Mariana se fue a encontrar con Luis Felipe Y si todo anda bien En estos momentos deben de estar juntos Así que no me cabe la menor duda De que Luis Felipe la va a invitar a su departamento Bueno, y que mejor, pues Carmen Es que imagínate quién está en el departamento de Luis Felipe ¿Quién? Doris 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 La empleada de Maximiliano Doris ¿Pero qué hace la empleada de Maximiliano? ¿La del departamento de Luis Felipe? No sé, pues, pregúntaselo a él ¿Pero tú te das cuenta? Esa niñita nos puede echar a perder todo Un día ve a Mariana donde Maximiliano Otro día donde Luis Felipe ¡Si es un desastre! ¡Se lo va a contar todo a Maximiliano! ¡Si es un desastre! ¡Si es un desastre! ¡Si es un desastre! ¿Aló? 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 ¿Doris? ¿Doris? ¿Empezó la fiesta ya? No, es que necesito inspirarme para hacer el aseo. Oye, no hagas nada. Si el lunes va una persona que se encarga de todo eso. No se preocupe. De eso me encargo yo ahora, don Felipe. ¿No hay nadie más? No, ahora no. No, pero delante estuvieron sus papás. ¿Mis papás? ¿Y qué estaban haciendo? Qué sé yo, don Felipe. O sea, mis padres en acción, ¿ah? Bueno, chao, hasta más rato. Chao, Ori. Listo, decís mi compromiso. ¿Tienes más monedas para deshacer el mío? No, si ya decís el tuyo también. Tengo que ir a mi departamento, ¿eh? ¡Vamos! ¿Cómo que vamos? No pienso dejarte ir nunca más. ¿Verdad? ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Cómo saco a Doris del departamento de Luis Felipe? Carmen, tú no ibas a ir a comer a la casa de Max. Sí. Entonces, pues, llega más temprano y se lo cuentas todo a Max. ¿Contárselo yo? Claro. Max se va a poner furioso y va a llamar a Doris y le va a pedir que se vuelva para la casa. Ah, es que meterse con la servidumbre es tan delicado siempre. Ay, Carmen, ¿cómo te dijera? A ver, yo pienso que esta niñita violadora y es que... Ay, ¿cómo te digo? Mira, es como un poquito loquita para Max. Además que Maximiliano se va a enojar mucho con Luis Felipe. Esta pelea entre los dos no va a terminar nunca. Lo importante es que se va a enojar con Doris, lo que es excelente para nosotros. Porque Doris no va a volver a poner los pies en el departamento de Felipe. ¿Sabes qué? Voy a ir inmediatamente. Tú quédate aquí por si llama Mariana, ¿eh? Podría necesitar algo. Bueno. ¿Maximiliano? Ah, hola, mamá. Maximiliano. No, no te esperaba tan temprano. Sí, perdóneme que lo interrumpa hasta ahora. Sí. ¿Sabe de dónde vengo? Vengo de donde Luis Felipe. ¿Y sabe quién estaba allá? No, ¿quién? Doris. ¿Doris? Sí. ¿En el departamento de Felipe? Así es. Pero esto es el colmo, mamá. ¿Y qué hacía ahí? No tengo la menor idea. Maximiliano, ¿por qué no lo averigua usted mismo? ¿La llamaba por teléfono? Ah, no, no, mamá. Mamá, no, mamá. Mamá, no, no. Yo no la llamaba por teléfono. Yo no voy a hablar con Doris. Mamá, no seas porfiada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, diga? Sí, ya. Maximiliano. ¿Aló, Doris? Soy Max. ¿Me puede decir qué está haciendo ahí? ¿Don Max? Mire, yo... Ay, por favor, no se enoje, don Max. Lo que pasa es que... Mire, yo... Yo la puedo explicar todo, ¿sabes? No hay nada que explicar, Doris. Véngase inmediatamente para acá. Usted sabe que estoy peleado con Felipe. Es que... Mire, don Max, ¿sabes lo que... Lo que realmente pasó fue que... Precisamente a mí el... Don Felipe me pidió que viniera para acá. Entonces... Pero usted no tiene nada que estar haciendo ahí, Doris. Véngase inmediatamente. Estoy muy molesto, Doris. En cuanto llegue hablaremos, ¿ah? Esto es el colmo. Por siempre pensé que le daba demasiada confianza a esa, Doris. ¿Y qué? Tú sabes que a esta niña tú le das la mano, se toma en el codo. Sí, pero... Lo peor es que el farsante de Felipe se lleva a mi empleada a su departamento, pues. No le hagas caso, Maximiliano. No, no, te vas a estar haciendo mal la sangre por el empleado, pues. ¿Necesita algo, señorita? Ay, sí, Magali, tráete hielo, por favor. Qué bonito este cuadro. ¿Te gusta? Sí. Sí, de todos los bodrios que se están pintando hoy en día, este es del estilo. A mí me gusta todo tipo pintura, ¿eh? ¿Sí? Ajá. Lo que pasa es que desde que me metí a la computación, mis gustos han variado un poco. Arte computacional. A mi papá le interesa mucho eso. ¿Tu papá? Ajá. Bueno, si quieres tomar algo, Felipe, ahí hay tragos y... Y hielo y... Sí, permiso. Si quieres jugar... Parece que eres tú la que quiere jugar conmigo, ¿no? ¿De dónde sacaste? Eso lo compré en una tienda en Providencia, se llama 2001. Pero esa es mi tienda. Yo soy el único representante de estos juegos en Chile. No te creo. ¿Me estás persiguiendo, tú? ¿Y tú te vas a escapar? No puedo. Bueno, no me demoro nada. ¿Qué pasa? Quédate un rato más, Antonio. ¿Y tu amigo no va a venir? No. Me quedaría feliz, en realidad. ¿Y? Es que no puedo, porque unos amigos me están esperando... Y el marido dice que nos tiene preparada una sorpresa. No puedo faltar. ¿Qué tipo de sorpresa? Puede ser cualquier cosa. Sos típico de Felipe. ¿Felipe? Sí, Felipe Fabre. No sé si lo ubica. No. Mira, hermano de Max. No sé si te acuerdas del dueño de la casa de la fiesta de anoche. Ah, sí. ¿Te acuerdas del hermano de él? ¿Por qué no vas conmigo? Eso, pues, vamos. ¿Y contigo? Sí. Vamos. Ya, para que conozca a mis amigos. No sé qué es. Estoy lista. ¿Me demoré mucho? ¡Qué belleza! Es que necesito tocar para saber si eres real o producto de la fantasía. Ah, si la gente lograra un equilibrio entre la realidad y la fantasía, sería ideal, ¿no? Lo que pasa es que tú eres mi ideal. Yo soy real y por ahora me encantaría tomar un whisky. Fue un tonto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pensé que todo lo que estaba pasando entre nosotros era producto de la casualidad. Y yo creo que es mucho más que una simple casualidad. Este libro lo estoy leyendo yo también. No te creo. ¿No me crees? No. Anda a mi casa y en mi dormitorio, al lado de mi cama, está este libro. ¿Verdad? Sí. ¿De dónde vienes tú? ¿Otra vez con esas preguntas tontas, Felipe? Es que me intriga. Hasta ahora nunca me había interesado el pasado de las personas, pero contigo me pasa algo distinto. Bueno. ¿Alguna vez tenía que pasarte algo así? Quiero saberlo todo sobre ti. ¿Cuándo están esperando tus amigos? Esperen. ¿Sabes? Me encantaría saber cuál es la sorpresa que le tienes a tus amigos. ¿Y por qué no, Vittorio? No, no puedo. Pucha, son súper buena onda. Felipe tiene un departamento a todo dar. Vamos. Otro día quizá. Oye, les vas a caer súper bien a ellos, al Felipe, a la Marcela, al Álvaro, a todos. Sí, pero tengo que terminar ese cuadro. Ah, son bien llevaditas las ideas, pero eso es lo artista, ¿eh? Así dicen. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Llámame. ¿Me puedo venir a llamar? Preferiría que no. Ah, no quieres que conozca a tu niña. ¿Y para qué perjudicar a nadie? ¿Para qué? ¿Cómo? Pero te vamos a necesitar de conocerla. ¿Es más bonita que yo? Es diferente. ¡Mmm, qué curiosidad! Pero no te preocupes, no te voy a meter en ningún problema, ¿no? Te llamo antes de venir. Ajá. ¿Usted pretende hacerme creer? ¿Que Felipe la llamó para que fuera a ayudarlo en su departamento? Doris, yo no soy ningún tonto. Lo que menos se necesita en esa casa es una persona que haga el aseo. Pero, don Max, yo no hice nada malo, se lo juro. Si don Felipe ni siquiera estaba en el departamento. ¿Cómo? O sea, que más encima fue por su propia cuenta. Doris, pero, ¿qué cree usted que pensó mi mamá cuando la vio llegar? No sé. Pero a mí me dio mucha vergüenza porque ella no me creyó que yo iba puro a ayudar. Ah, yo te voy a insistir en eso, ¿eh? Pensar que yo la defendí. Ahora, capaz que mi mamá piense que... Que yo y... Usted... ¿Qué cosa? Doris, váyase a su pieza y se acuesta temprano. Igual que lo que habrá es chico ahora. ¡Usted es una niña chica! ¿Qué estás haciendo? Viendo bonito. Ay, María José. No seas cabrón chica. Ay, déjame, mamá. No, nada. María José, te quiero proponer algo. ¿Qué cosa? ¿Te gustaría ir a bailar hoy día a la noche? ¿A bailar? Sí. Te volviste loca. Pero si Gonzalo me invita a mí, ya te invita a Cristian. ¿Y quién es Cristian? Primo de Gonzalo, qué estupendo. Ay, ¿por qué me invita a mí si ni me conoce? Bueno, porque nosotros se lo pedimos. No, no me interesa. Ay, María José, no seas... Ay, Virginia, igual. ¿Tú crees que mi papá nos va a dar permiso? Bueno, pero le podemos decir que vamos al compañero de alguna compañera tuya, pa. Ay, si nos pilla. No, no quiero ir. ¿Qué pasaba? No, nada. A ver, ¿cuál de las dos me va a ayudar a hacer un postre para el almuerzo de mi hija? Ay, yo te ayudo, yo te ayudo. Un fantástico. Me enseñaron a hacer una espuma de frutillas maravillosa. Oye, mami, yo te voy a ayudar, pero con una condición. Dame permiso para salir hoy día a la noche. ¿A dónde? A la casa de una compañera que está de cumpleaños. ¿Quién? La Sandra. Lo que pasa es que los papás no querían festejarla y a último momento me invitó. Ay. No sé, tu papá estaba tan enojado con lo de la mañana. Ay, mamá, dame permiso tú. Salgo antes de que llegue mi papá. ¿Y por qué no llevas a la María José? No, yo no quiero ir. No, no quiere ir. Más fome. Ay. Tu papá se le pones furioso conmigo. Ya, Catalina. A ver, espérate un poquito, ¿ah? Es la Catalina. Dice si la vas a ir a dejar al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? Se va esta noche a Nueva York, Carmen. Tú la mandaste. Ay, de veras. No, ¿cómo la voy a ir a dejar yo? Anda, déjala tú. Por lo menos te vas a despedir de ella, ¿no? Catalina, espérate un poquito. ¿Qué? 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 ¿Qué hotel te hicieron reservación? Ah, en el Páramo, te va a encantar. Claro, está recién remodelado. Oye, no te apenes por Luis Felipe. ¿Cómo se ha deseado la vuelta? Este es mi rincón. Es más que un rincón, parece. Aquí recibo a mis amigos. Ajá. Este es mi homenaje al dios Baco. Un humilde templo. ¿Sigues con Wiki? Más tarde, gracias. Y la Doris se habrá metido. ¡Doris! ¿Quién es la Doris? Una amiga. Trabaja con mi hermano. Doris. ¿Quieres conocer el resto del depto? Me encanta. ¿Te viste? Echa la sorpresa que les tengo. A mí me parece mucho más sorpresiva esta oficina. ¿Quieres bañarte? Eh, quizás después. Mira. ¿Crees que estamos leyendo el mismo libro? Cualquiera diría que lo haces para inspecionarme. Yo creo que hay algo muy fuerte que nos suene. Muy fuerte. Sí me gustó, bonito. ¿Te gustó? ¿En serio no querés tomar nada? No, verdad. Deben ser mis amigos. ¿Ya? Permiso. Sí, soné. Muchachos, amigos míos. ¿Qué estás haciendo? Lo voy a cobrar el lunes. Por eso. Así pagas todas las deudas. Mariana no nos hace ningún favor prestándonos esta plata. Por otro lado, gracias a mi trabajo, tú y las niñitas tienen un verdadero hogar. ¿Vas a comer? ¿Dónde se metió la Virginia? Eh, le di permiso para que fuera a la casa de una compañera. Me desautorizaste frente a ella y ahora le das permiso. Va a ser bastante difícil que recupere mi autoridad sobre ella. Cada cosa es sucia. No, no, no. No, no, bueno, ella es una nueva amiga. No es la sorpresa, pero una nueva amiga. Álvaro, ojo con él, que es peligroso. Súper. Un angelito que se llama Antonia. Hola. Hola. Otro más que se llama Marcela. ¿Y ella cómo se llama? Se llama Mariana. Mariana. Oye, la acabo de conocer y me tiene loco. ¡Loco! ¡Ey, Álvaro! Dime. Descárgate la música. Ok. Esta noche tiene que ser bomba. Así que tú eres la nueva adquisición. No sé por qué me tinta que me va a dar más trabajo que las otras. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Nadie sabe cómo eres, si quieres trato de adivinar, un extravagante profesional, príncipe tradicional. ¿Qué tal? Mariana. Mariana. No te voy a seducir. El libro es fácil de conquistar. Champas y caretas. Nadie sabe cómo eres. Si quieres trato de adivinar. Un extravagante profesional. Un príncipe tradicional. Cuando saques tu careta. Seguro que el amor te va a gustar. How long is to stay? I stay for... New York. No, ya no aguanto más. Me anda mirando como si me fuera a ladrar. No quiere que le lleve el desayuno a la cama. ¡A la coronilla! No! No! Lo que le lleve el desayuno.